No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica. Por ejemplo, no ha habido aumentos de impuestos. Yo creo que lo saben y lo reconocen los empresarios. Hemos procurado impulsar toda la actividad productiva. Y hay algo especial que yo creo que ellos reconocen también, el que se haya logrado mantener mejorado el tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá. Tan es así que por eso estamos creciendo y México está saliendo adelante enfrentando la crisis de la pandemia, originada por la pandemia. Lo otro que también reconocen es que no hay corrupción arriba, no se otorgan contratos por consigna. Y el que ahora están pagando todos sus impuestos, porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez. No es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren departamentos en el extranjero, yates, aviones, vivan colmados de privilegios, se hagan ricos. O surjan como era antes, cada tres años, cada seis años, nuevos ricos. Entonces, creo que eso los empresarios lo saben, que es distinto. Y una cosa que saben, que re que saben, re que te saben, es que les ha ido bien, a pesar de la pandemia. Nada más es cosa de ver resultados de la bolsa de valores.